Hola que tal amigos, hoy haremos un bolso para compras que se transforma en un corazón utilizando tela reciclada y una soga de hábito. Pero ya sabes, para aprender a hacer el molde, mira el video detallado en el canal de YouTube Ideas de Emprendedores, y si quieres colaborar con nosotros para seguir haciendo más videos como este, puedes darle al botón gracias. Teniendo ya todas las piezas, coseremos esta pieza triangular que irá en la esquina del bolso. Ahora lo coseremos en la esquina inferior del lateral del bolso y repetiremos lo mismo del otro lado. Coseremos las asas, y ahora unimos ambos laterales para formar el bolso. Así deberá quedar, y ahora le pondremos la soga de hábito en la pieza triangular de la esquina. Repetimos lo mismo del otro lado, y listo, así quedó el bolso. Es momento de doblarlo y formar el corazón. Jalamos la soga, y listo, terminamos. Te dejamos un enlace directo al video detallado aquí abajo en los comentarios, y nos vemos a la próxima.